¡Mamonía! Sin ningún problema hermano Hermano Ben, tienes que venir a ver esto Ya voy hermano No creo que haya un problema por dejar un momento la consola acá Bueno, menos chachara y más actuar Parece que unos muertosos se han quejado aquí una consola Me la levo, el culo en su entra se lo queda Venga, damos ayuda Pero espera, ¿qué le pasa a esto? Se ha detectado piratería en esta consola, irás con nuestros abogados Madres santes Hijo, ¿usted no tenía que hacer tarea? Si mamá, pero después, ahora estoy jugando con el caballo Ni que después ni que nada mijo, las tareas se hacen al momento Porque después se te olvidan y las haces corriendo mal, así que vamos Váyase a hacer la tarea o si no le doy con este palo en el coco para que aprenda mijo Jope mamá, da mucha huevoa, en serio que la tengo que hacer ahora Yo le juro por el señor de arriba que las hago Mijo, son sus obligaciones estudiar, así que ya le dije que va a pasar si no las hace ahora Ok mamá, lo jaré por el futuro de la familia y sacarlos adelante Esa es la actitud mijo Madres ahora Hijito, hay que comer No fastidies mami, ¿quién te dio permiso para entrar? Lo siento hijito, solo te quería llamar para comer Yo somos cuando me de la gana, ¿has entendido? Vale ok, ya te pedí perdón Puro Kate, ahora dame algo, somos compensación, no te de ni un cío Vale ok, tranquilo Sabes que, larguate de mi vista Creo que presiono mucho a mi hijito Mamá, ese es el peluche cuyo quiero, cuítaselo, por favor mami Ok angelito, mami hace todo por ti, ya que te portas muy bien Saben que estoy enfrente y oigo todo lo que dicen, ¿no? Será mejor que me des ese peluche, o si no mi mami te dará una pauliza, y a cuyo lo quiero con seguro Pues te digo, se consiguen en la tienda de Chainsplay Time, o también en cualquier tienda de peluches ¿Pero tú eres guavo o qué? Lo queremos gratis, no pagando Entonces lo que ustedes quieren es petróleo, y encima, como que guavo, más bien la irrespetuosa es usted por entrar en una propiedad privada y encima tener los huehuitos de pascua de pedirme algo Como que irrespetuosa Carpón, mira será mejor que me des ese peluche o si no, te las verás Saben que, tomen este peluche, ya que ni siquiera es mío, sino de mi adorable perrito Pero no fastidies Carpón, eso es más grande que el mismísimo Godzilla Ah, le tengo miedo a los perros, ah, ah, ah Pero te dejas el peluche, hijito, chucho bueno, chucho bueno Ah, 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 ah Muy bien, chucho Siento sincero, esta pizza está horrible, creo que las voy a cambiar por la que tiene él Mamá, yo quiero la pizza que tiene él Eh tú, señorito, dale esa pizza a mi querido angelito, ya que él la quiere, y tú comete la de mi angelito Pero señorita, la de su angelito no me gusta, y encima está babeada Venga, no creo que esté tan babeada como tú dices ¿A que no angelito? Por supuesto que no mami No me fastidies, parece que eso lo hayas sacado del pantando de Shred, nope, me quedo con la mía Mira, como no me des ese trozo de pizza, te juro que voto los dos trozos a la basura y nadie tome pizza Eso cara huevo, mi angelito se lo merece todo, ya que él es el mejor en todo, más que tú Vale, tranquilos, toma tu trozo de pizza, yo ya me comeré la de él Así funcionan los negocios, Tom Parre, has tomado una gran decisión Por supuesto, una decisión asquerosa Voy a votar esto a la basura Menuda delicia, me voy a tomar ahora, panita ¿Por qué siento un pitor? Se me olvidó decirte que era de picante Oye panita, ¿qué tal con tu esposa? Pues ella se fue de viaje a una granja, a visitar a su madre ¿Y por qué no fuiste tan bien? Porque quedaba bien lejos, y pues solo tenemos un caballo pequeñito, así que se tuvo que ir ella sola Efe panita, bueno, ¿le vas a enviar una carta? Por supuesto compadre, aquí la tengo, en esta carta le pregunto que qué tal le va por allá y también que le quiero Olé compadre, pero una cosa, usted sabe cuánto va a tardar la carta, ¿verdad? ¿Cuánto puede tardar esto? ¿Un mes? Bueno, realmente no me importa cuánto tarde, sino que mi amor la lea Bien dicho compadre ¡Ánimo! Personas enviando mensajes en 2023 Bueno, ¿y qué te cuentas? Pues que ayer me quedé todo el día jugando en el PC Interesante Oye, ¿quieres que juguemos acá algo? Si tú quieres ¿Y si pasemos un TikTok? No gracias ¿Y si enviamos unos mensajes a nuestras novias? Venga va Ya está Ahor acá espera 10 segundos basta Le he mandado un WhatsApp, ¿qué hace unos 20 segundos? Si no me lo ha respondido ¿Creen que tenemos todo el día? Si no debemos de hablar con extraños, ¿cómo hacemos amigos? Si una palabra estuviera mal escrita en el diccionario, ¿cómo lo sabríamos? ¿Quién fue el que dijo que el dedo de medio era malo? ¡Hijo de tu! Hola, ¿qué tal? Todo bien, Mami Si el creador de la Coca-Cola compra una Coca-Cola, gana o pierda dinero Mamá Se atasco el baño ¿Qué? ¿Qué pasa si pongo la Coca-Cola en el váter? ¡Madre de Dios! Si una persona estuviera aquí, y otra en la otra mitad del mundo Si cada una tirara en un trozo de pan de molde, la tierra se convertiría en un sándwich de tierra Solo voy a comer y ya está Preferirías saber cómo vas a morir, o, ¿cuándo vas a morir? Yo preferiría saber cuándo voy a morir, porque por una parte, me agobiaría y evitaría todo lo que tenga que ver en cómo voy a morir Y, si sé cuándo voy a morir, así podría disfrutar mi vida al máximo hasta el último momento Preferirías creer todo lo que te dicen, o, ¿perder la habilidad de mentir? Yo preferiría perder la habilidad de mentir, y entiendo que eso es una muy gran desventaja Pero prácticamente, creer todo lo que te dicen, imagínense señores, ustedes saben lo que son las fakes news, noticias falsas Me creería cualquier locura que me digan, hasta los vídeos de 5 Among Us captados en cámara O también los vídeos de esto pasas y estás en tal cosa a las 3 de la mañana, o ahora ya en serio Me podrían estafar de cualquier manera económicamente, y encima si eres malo mintiendo imagínate Así que yo ni me lo pienso, prefiero perder la habilidad de mentir ¿Cómo me ve mi mamá? Hijo, vas a llegar tarde, ya te preparé la mochila y el desayuno Mamá no hace falta, ya soy mayor ¿Y quieres que te acompañe? Mamá ya tengo 26 años, y voy a la universidad ¿Cómo me ve mi abuelita? Nieto, coma algo, que yo le veo muy flaquito, mira, toma, así te llenarás ¿Cómo me ve mi novia? Mujer, ¿qué le pasa? Pues que te quiero, mi amor de mi vida ¿Cómo me ve mi perro? ¿Cómo me ve mi hermano mayor? Mamá, ya no quiero estas cuerosas hamburguesas A qué hora yo quiero papas, mamá A qué hora mismo Ya has oído, Jorjito Dale las papas a tu primito Ha sacado muchas mejores notas que tú Dieces para ser específicos Tía, yo ya le dije que su hijo, a ver, hizo trampa en un examen, soborno a los profes Dígame con toda sinceridad, ¿usted cree que eso es ser un buen estudiante? Sí Pues me parece que no va en un muy buen camino Lo importante es sacar dieces y aprobar el curso Pero... Nada de peros, dale las benditas papas a tu primo, o si no tú te quedas sin nada y ya está Bueno vale, qué injusticia Calladito mejor, ¿ok? Vale Tonto, ¿sabes qué te digo? Toma esto Aquí tiene tu repugnante hamburguesa Tía, ¿qué opinas sobre eso? ¿De qué hablas? Yo no he visto nada Lo que faltaba Bueno, ¿ya qué? Mira, tomo me tomo estas deliciosas patatas Están muy ricas Cue bien, cue las disfrute y tú no Ay, cue ascho Seca que es popopo un payarro A ver, hijito Yo te pedí el otro día una granada ¿Dónde está esa granada? ¿De qué granada me hablas, mami? ¿Cómo que de qué granada hablo, hijito? Yo no recuerdo que me dijeras que tenía que ir a comprar una granada Yo me acuerdo perfectamente, Dieguito Que yo te dije que tenías que comprar unas granadas Pues tengo una idea ¿Qué opinas si me voy a por una ya? Me parece una buena idea Pero ya Claro, ¿para qué querrá mi jefa una granada? Bueno, mira la parte buena Te has ahorrado una James Coin Mamá, ya he llegado Ah, una cucaracha mugrión Mami, soy yo No soy una cucaracha Ay, hijo No ande molestando Al final me trajiste la granada Espera un momento, por favor Bueno ¿Me pasas la granada? Yo me voy a la cocina a alistar el plato Mamá, ¿le quito el palito? Supongo que se referirá a la rama Sí, hijito Ok, ahí va ¿Una granada? Lo siento compañero Estaba dando los últimos retoques a la poción No pasa nada Nos da para llegar a la feria de ciencias Seguro que el nuestro va a ser el mejor de todos los experimentos jamás creados Venga Vayamos a comer la victoria Que nos está esperando Ese es el espíritu Bueno Vamos a ganar Después de clases Nana Nuestro experimento le dará a todos una buena Ya, ya ¿Qué es esa tontería? Menuda De invento tara trasero Jaja Di lo que quieras de nuestro majestuoso invento Esta poción tiene la increíble habilidad de curar cualquier enfermedad Es verdad Juro a mi perrita Después de que se le cayera el pelo A nadie le importa eso ¿Sabes qué? Dame eso Os cuedáis sin poción, idiotas Eso ya se cuedo en la historia peruna Compadre Sabe que se le acaba de caer el pelo, ¿verdad? Ya, ya Vamos a ganar Espera que No Mi precioso pelo Mamá Creo que me confundí de poción Guapines Creo que me ha dado ganas de ir al baño Cero de batería No Quiero ver más hilos Ah Ah